saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien hoy compañeros venimos a presentaros dentro de la gama jkr pro el modelo jkr pro 010 es una novedad en nuestra tienda sabéis que jkr pro es una gama de navajas tácticas perteneciente a cuchillería joker en españa la cual simplemente nombrar cuchillería joker sabéis muchos que significa calidad es igual a calidad y no es menos en esta gama de navajas muchos ya tenéis estas navajas y la verdad os ha gustado mucho ha sido la crítica constructiva y la verdad que habéis quedado muy contentos con estas navajas este modelo que es el 010 la verdad creo que es la más extrema la vais a ver a continuación a ver qué opinas sobre ella en los comentarios como siempre digo os leo en todos los comentarios para mí es un diseño que va a recordar a muchas otras marcas que hacen este estilo de navajas y la verdad es que está muy muy bonito así que si la queréis comprar os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y una pestañita que va a seguir por acá arriba que va a poner cómpralo aquí o cómprala aquí mejor dicho también que nos sigáis en plataformas como facebook como instagram o twitter para estar al pendiente de esta y muchas novedades que han llegado a nuestra tienda y la verdad que para estar al día de todo lo que subimos también que os suscribáis al canal le deis a la campanita y le deis un buen like para que este vídeo youtube lo pueda posicionar mejor en la plataforma y llegue a muchos compañeros amantes de los filos y vamos a ello vamos con esta jkr pro 010 bueno compañeros pues aquí los muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos la protección la navaja y aquí como siempre os muestro de lo que trae todas todas estas jkr pro funda para el transporte y tenemos aquí lo que es está el trapo de franela pues que pone jkr pro esto es lo que trae la cada vez que compráis una jkr aquí vais a tener todo este conjunto que no está nada mal vamos a dejarlo como siempre a un lado ok y vamos a pasar a lo que nos interesa aquí la tenéis la jkr pro 010 fijaros qué bonita está vamos a abrir fijaros con apertura rápida qué bonita está esta navaja la verdad bueno compañeros vamos a pasar como siempre primero a los datos técnicos y luego pasaremos a impresiones personales tenemos una longitud de hoja de 8 centímetros por una empuñadura de 11.6 centímetros total nos da 19.6 centímetros tenemos un grosor de hoja de 3.5 milímetros por un ancho de pala de 2.5 centímetros el tipo de vacillado como podéis ver es con cabo ok tenemos una punta en drop point modificada por completo y tenemos qué tipo de acero es acero de 2 con una dureza de 58-60 escala rockwell tenemos este acabado como podéis ver satinado y tenemos que la parte superior tenemos un almenado pequeño almenado y tenemos pues este hoyito para lo que es vamos a ver para el tema del balanceo supongo evidentemente aparte de la decoración en la parte de lo que es la empuñadura tenemos la fibra de carbono tenemos tornillería en alien ok el folder en acero inoxidable con diablo como podéis observar y tenemos también aquí un pequeño grip en la parte posterior como podéis observar también tenemos acá un hoyito para lo que es el cordón fiador con dos tornillos alien también aquí y podemos ver que en la parte posterior un clip color azul eléctrico que la verdad está muy muy bien en lo que es el tema del seguro es un liner loop como podéis observar y la apertura pues visto es tipo flipper apertura rápida muy bien los tipos de rodamientos es el cnc para que vaya más suave y es cierto de asegurar que va muy suave para lo que es la apertura vamos a hacer una prueba de filo de la casa como siempre hacemos a ver qué tal va que trae esta navaja fijaros qué buen filo trae esta jkr pro 010 compañeros bueno compañeros vamos a pasar ahora lo que es la opinión personal de esta navaja en cuanto a mi opinión yo os puedo decir de que en cuanto a diseño es de las que más me gustan me han gustado de esta de estas jkr pro primero se sale un poco de lo típico con lo cual de seguro os puede recordar alguna otra marca que hacen así este mismo estilo pero a mí el acabado así en vez de estar completamente el lomo completamente recto el curvado hace que la mano sujeta un poco mejor se apoye mejor y con este almenado la verdad que podemos trabajar bastante bien en cuanto a lo que es el agarre muy bien incluso para como os digo tener un pequeño grip acá si la queremos llevar así o la necesitamos usar así también va perfectamente yo recomendaría una funda táctica porque ya sabéis que lo que opino respecto a los clips que aunque pueda ir muy muy duro muy bien armado con el tiempo si somos de usarlas cada día un edc pues la verdad es que poco a poco se pueden ir aflojando no solamente las jkr pro si no estoy seguro que muchísimas marcas de alta gama también ocurre lo mismo entonces yo os voy a dejar en el primer comentario parte del link para la compra de esta navaja os voy a dejar para una funda táctica de navajas para ir al cinto en posición horizontal y vertical como ya sabéis en cuanto a lo que es también esto de lo que es los hoyos aquí en lo que es los filos muchos de vosotros pues no estáis de acuerdo obvio porque dice pues que a lo mejor pero en la estructura una dureza para lo que es el trabajo etcétera yo os comprendo yo también puedo estar de acuerdo puedo entender incluso que sea para que sea más digamos equilibrada la navaja esté más balanceada perdón pero yo también son para mí yo creo que no tan yo fuera más pequeño mínimo que fuera más pequeño para que fuera más más duro todo lo que es la estructura de lo que es el puro filo de la navaja estéticamente os digo muy bonita muy bien pero en cuanto a la dureza o la resistencia del filo a mí por estas decoraciones en fin hay mucha controversia pero con una 0 de 2 yo creo que podemos ir muy bien sin ningún problema con esta navaja para una vez etcétera muy útil ya tenemos muchos clientes muchos clientes y suscriptores de aquí que la habéis comprado yo sé que la habéis comprado y habéis quedado muy contentos nada más compañeros espero que os haya gustado esta jkr pro 010 la cual os la recomiendo ampliamente como os digo a mí me gustó mucho y espero que también os guste a vosotros espero que os haya gustado que le deis un buen like que le deis una buena suscripción y nos vemos en en el siguiente vídeo hasta la próxima